Lo has herido, lo has encendido Mi corazón está envuelto en llamas Te vas y lo dejas consumiendo Bien sabes que no sabré qué hacer Déjalo arder hasta el cuerpo Ahí es donde volverá a nacer Y podrá volver a amar Volver a amar ¿Qué tal? Nosotros somos el Grupo Absalom Y los esperamos este 28 de mayo en el evento Más que Música Música No es más que en Música Y en tu corazón